El resumen de la jornada llega a ustedes cortesía de Ser Guaro me encanta Simple TV, así de simple Descarga nuestra Fan App y vive la pasión del Cardenales desde cualquier rincón del mundo ¡Tubrica con todo! Compra tus entradas a través de nuestra página web www.ticket.poolacceso.com O a través del WhatsApp al 0414-955-3111 No hagas cola y escanea tu código y disfruta de las ventajas de comprar vía online tus boletos para vivir la pasión del Cardenales Los Cardenales de Lara blanquearon por segundo día a domicilio de los Caribes de Anzuategui Esta vez con marcador final de 10 carreras por cero Lara abrió la pizarra con rally de 6 anotaciones en la apertura del quinto episodio Producto de par de cuadrangulares de 3 carreras El primero, cortesía de Germain Palacios Y el segundo, conectado por Javier Zanoja Este, el primer honrón de su carrera en Venezuela Cardenales hizo una más en el sexto Gracias al elevado de sacrificio de Juniel Querecuto En la octava, Jackson Flores llevó dos al plato Con doblete hacia el jardín izquierdo La décima de los crepusculares llegó en la novena entrada Cortesía de Inatrapable Dildemaro Vargas Raúl Rivero conquistó su cuarto triunfo del año Al lanzar cinco entradas en blanco Dio tres boletos, permitió dos hits y ponchó a tres rivales Además, el sucrense suma su triunfo número 50 de por vida en Venezuela Y llegó a un total de 500 abanicados Lara se coloca con juego y medio de ventaja en la punta Sobre los Leones del Caracas Equipo al cual visita este sábado A partir de las 5 y 30 de la tarde En el Estadio Monumental Simón Bolívar de la Rinconada El resumen de la jornada llegó a ustedes cortesía de Ser guaro me encanta Simple TV, así de simple Descarga nuestra fan app y vive la pasión del Cardenales desde cualquier rincón del mundo Tu brinca con todo Compra tus entradas a través de nuestra página web www.ticket.poolacceso.com O a través del WhatsApp al 0414-955-3111 No hagas cola y escanea tu código Y disfruta de las ventajas de comprar vía online tus boletos para vivir la pasión del Cardenales